De pareja por favor, atención Paraguay, que escándalo que se armó con ellos por favor, que escándalo que se armó, presentamos a la actual Mi Tanga 2013, Judith Caparra y Arturito. La Going La Going ¿Cómo te va Judith? Buenas noches. ¡Súper bien! Buenas noches. Saluda mi mami que me vino a ver. Mi nana. ¿Estás bien? ¿ession? Súper bien yo estoy. Bueno, después de la vez pasada un encuentro fuerte. Yo creo que para un debut fue feroz Fue fuerte, pero todo bien, súper bien Estoy más que bien y estamos acá para explotar De estas a famos Me parece muy bien Bueno, ¿cómo te va, intelectual? Buenas noches, Quique Impresionantes los ensayos que tuvimos este fin de semana Así que hoy vamos a revolucionar con Judith Así que que la gente se prepare porque vamos a dar un buen espectáculo Decime, Judith, ¿todas más los besos acrobáticos? No No, pero... ¿Ves que ya no? Ningún beso porque hoy traje uno ¿En serio? Sí Voy a pensar Si te animás, hacemos un beso acrobático No, 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 hoy no Hoy estoy concentrada en mi baile, en mi baile, en mi baile Bueno, está bien ¿No trajiste alguna bombachita por las dudas para mostrar nada, no? No, hoy no traje regalitos Bueno, muy bien ¿Vino Titi y el novio vino hoy? No Hoy otra poco ¿Ya lo censuraron el novio también hoy? No, y todo tiene que salir bien Bueno, pero fui Titi, pobre, la vez pasada a mí no viene más Titi Bueno, prepárense chicos para bailar por favor Porque presentamos a... Gracias por ver el video Gracias por ver el video